Bayacom y Telefe presentaron la fuerza de su unión. Se presentó este martes en los nuevos estudios de Telefe en Buenos Aires la nueva estrategia comercial integrada de Bayacom y Telefe. Darío Turowelsky, director de contenidos globales de Bayacom International Media Networks ConoSUR, contó a todo TV News las principales novedades. Y la verdad que estamos muy muy contentos de poder presentar esto en esta integración poderosa que es lo que es la fuerza Bayacom Telefe. O Mecanismo será la nueva serie original de Netflix en Brasil. Netflix reveló esta semana detalles de lo que será su tercera producción original en Brasil, O Mecanismo, basada en el escándalo de la corrupción de Petrobras. Qubit TV aterriza en Chile. El servicio vía streaming que supera las 3.500 películas en su catálogo suma nuevo territorio en América Latina. El servicio espera cerrar su primer año en Chile con 100.000 usuarios. Somos Distribution presentará nuevos dramas turcos en los L-screenings. De cara al evento, la compañía presentará su catálogo de contenidos que incluyen nuevos dramas turcos, series, películas y programas infantiles. Brasil y Francia amplían su acuerdo de coproducción audiovisual. El acuerdo, que suma ahora aquellas obras audiovisuales que tengan como primera ventana a la televisión, fue presentado por Manuel Rangel, presidente de Ancine. De vuelta al barrio, debutó como líder en Perú. Siguiendo los pasos de Al Fondo y Sitio, la nueva producción original de América TV de Perú debutó este lunes como lo más visto con 27,3 puntos de rating. Únete a la conversación a través del hashtag resumen de la jornada y danos tu opinión acerca de estas y otras noticias.